Explosión en edificio de Ciudad Turca de Estambul deja tres personas fallecidas. La policía investiga las causas del estallido, que algunos funcionarios y medios atribuyen a una fuga de gas. El gobernador de la Ciudad Turca de Estambul, Ali Yerlikaya, informó que al menos tres personas fallecieron este domingo, a consecuencia de una explosión en un edificio de viviendas ubicado en dicha urbe. La posibilidad de que las llamas se expandieran a instalaciones aledañas motivó un gran operativo para evacuar a sus residentes, en el que participaron bomberos, agentes policiales y otras fuerzas. Medios locales también vincularon la deflagración con una fuga de gas natural que se localizó en el tercer piso de un edificio de tres niveles. Agregaron que el estallido atemorizó a los residentes, quienes salieron a la calle al conocer lo ocurrido, y causó daños a viviendas circundantes y a varios automóviles. En un mensaje difundido a través de la red social Twitter, el funcionario público atribuyó el estallido a una fuga de gas. Desafortunadamente, en la explosión de gas en el distrito de Fikirtepe, en el barrio de Kadikoy, tres personas murieron. La búsqueda continúa en el edificio. Sin embargo, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Estambul, Ekren Imamoglu, aseguró que la explosión no fue generada por una fuga de gas, e instó a aguardar los resultados de la investigación abierta por la policía para determinar las causas del hecho. ¡Suscríbete al canal!